El martes 29 de julio llegó al municipio de Lota el director del área sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet, quien se entrevistó con la primera autoridad comunal, Patricio Marchano Ulloa. En una amena plática, la autoridad de gobierno manifestó que su visita a Lota obedece principalmente a dos líneas de trabajo. Una de ellas apunta a la meta presidencial y la segunda a realizar un trabajo en conjunto, municipio y gobierno, y nutrirse de mejor manera. Contar un poquito a qué obedece hoy día la visita de la comunidad. Básicamente obedece a dos líneas de trabajo, una es meta presidencial, ver cómo podemos trabajar en conjunto para cumplir la meta presidencial, y la segunda línea apunta a cómo podemos nutrirnos en conjunto para poder realizar un trabajo mejor y ayudar a la comuna de Lota. Pero también su visita apunta a conocer lugares donde se puedan emplazar nuevos jardines y salas cunas. No, justamente veníamos a recabar información para poder complementar con la que ya tenemos, para ver justamente dónde se pueden emplazar nuevas salas cunas y jardines infantiles. ¿Y la recepción del alcalde de la comunidad? Estupenda. Bueno, siempre es grato recibir algunos personeros de nuestro gobierno, y yo creo que hay mucho que aportar en Lota. Por lo menos planteé algunos requerimientos, todo un análisis un poco de la comuna, que ya lo decía muy bien. Y bueno, yo creo que están todos los equipos nuestros, ING, la educación, el tema patrimonial, y hay unas cosas que vamos a manejar. Yo creo que es muy importante el tema de la capacitación, de lo que es artesanía, todo lo que es el tema de salas cunas, agilizar algunos procesos ahí, de ampliación, y yo creo que hay voluntad, obviamente, de avanzar en estos temas que son para nosotros de mucha importancia. Salas cunas es una comuna de eminentemente servicios, es nuestro norte, digamos, nuestro desafío, y ahí necesitamos, sin duda, esta comuna necesita la ayuda de todos los sectores de los personeros del gobierno, porque además somos parte del gobierno y tenemos mucha esperanza que vamos a avanzar en los temas psicosociales, temas culturales. Cabe indicar que tras este encuentro, el director del área cultural, junto al alcalde, realizaron un recorrido por la comuna, visitando la biblioteca municipal, el centro cultural pabellón 83, donde se hizo entrega de computadores, y para finalizar, el jardín y la sala cuna Gabriela Mistral. Dota, avanzamos contigo.